¡Está herida! Cierra el sitio. Por favor. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No la mordieron! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Espera! ¡Has... ¡Has matado a estas personas! Muy observador, ¿eh? Adorable. Me encantan los aprendices de héroe. Veamos si está a la altura o acaba fracasando. ¡Venid, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a divertirnos juntos! Yo sé que me voy a divertir. Al menos que me hayas quitado las armas. ¡A la vista! ¡A la vista! ¿Ale? Pilla el rifle por si acaso. ¡Sí! Vale. ¡Hostia! No lo había visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 No, mierda, ¿entras? ¿Se ha muerto? Se ha muerto Vale Este juego siempre Encuentraste con Retiani en el hotel Bueno No, no, no ¡En la cara no, por favor! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Este parece el lugar Espero que hayan podido llegar Más vale que estén aquí Soy yo Estaba muerta cuando llegamos ¿Aún piensas que el gobierno vino aquí para salvarnos, Vic? Lo vi con mis propios ojos La mujer de la tele La jefa de seguridad de Hemlock Ejecuta a los supervivientes ¿Por qué lo hacen? Al menos se hará justicia cuando salga la luz y la gente lo vea todo ¿Justicia? La justicia no nos devolverá a Angel No nos devolverá a nadie A veces ya ni sé por qué nos molestamos en luchar Por eso Mira la red Era de la familia Nunca se deja de luchar por la familia Eh... Disculpa por lo de hoy Nunca sabes en quién puedes confiar Iré a ver a mis contactos Iré a traerte el combustible Pero necesito que me hagas un acuerdo Ven a la torre en un par de horas, ¿vale? Iré con el combustible Y nos largaremos de este agujero y efecto Juntos ¿De acuerdo? Vamos Nos vemos luego Ok... ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. ¡Uf! ¡Hostia! Yo pensaba que lo ibas a llevar Vale El más cercano es esa de ahí Sí, encima tengo una ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Un psicópata! ¡El psicópata sí que lo voy a hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Algún ti es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se suponía que era una oportunidad. Perdida. La foca de mi recepcionista me robó... Ellen, el maletín del bufete. Vale millones. Para el mejor postre. ¿Una oportunidad? ¿En serio ves eso en este panorama? Debería saber que soy peligrosa. Sí, consígueme el maletín. El delificio. Y consiguieras una colaboración. El delificio. ¿Se te va a decir algo o algo? Vale, lo encontraré. Daré por hecho que es esa de ahí. ¿Es un motosierra? ¿Dónde has visto tú una motosierra? Raquero. 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 Vale En cuanto pueda tengo que ir para allá ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Maldito! ¡Hombre! ¡Maldito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nunca me rendiré! ¡Nunca! Eso es todo lo que tienes No puedo creer que hayas hecho eso Gracias por salvarme De nada No, 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 está bien, no pasa nada Te casi da gusto ayudar No, 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 no